Andas diciendo que te matarás, quieres volar a tu cielo, Salay No te preocupes si haces por decir, pero recuerda mi familia, Salay Queridos amigos, nos vinimos hasta el barrio El Terrado Donde la Fundación Corazones de Oro realiza un agasado por el Día del Niño Todos los niños de este barrio y de barrios aledaños se juntaron para celebrar su día Muy buenas tardes, primeramente agradecer a Dios y agradecer a Noticias Villanas Quienes siempre nos dan cobertura para poder salir al aire y que nos puedan ver nuestros vecinos Y todos los ciudadanos de Santa Cruz Y este nuevo agasado que hacemos, o sea siempre estamos en constante preocupándonos de los niños Y lo hacemos de todo corazón y siempre apoyado por mi directorio que está acá presente Y por los vecinos y gente del Distrito 7 Y también al mismo tiempo queremos agradecer a la Cooperativa San Martín de Podes Quienes nos ayudan para poder llegar a los niños, a las personas de la tercera edad, jóvenes, adolescentes Queremos agradecer a Copagua, queremos agradecer a Herman Landívar, a la señora Katy Bravo y a la señora Gabriela Bravo Sin ellos tal vez esto no se pueda hacer realidad, gracias a ellos estamos y también invitamos a las empresas de Santa Cruz que puedan colaborarnos Que nos ayuden a ayudar para seguir con otros distritos Vamos a seguir apoyando a los niños del barrio y estamos ya para salir a los 15 distritos de Santa Cruz En diferentes barrios vamos a empezar a trabajar y del cual siempre te vamos a pedir apoyo, ayuda Que nos pueda dar cobertura para que la ciudadanía nos vea el trabajo que realizamos Y también nuestros empresarios que tenemos para que nos puedan apoyar Nosotros hoy día estamos festejando un aniversario más del Día del Niño Como lo hemos venido haciendo desde que esta fundación se creó a raíz de las ollas comunes Hemos venido haciendo diferentes agrazos y hoy día por qué no, Día del Niño Ya aunque fue el martes pero lo estamos haciendo hoy día a todos los niños Y agradecerle a todas las personas que gracias a él y a este apoyo se ha llevado este evento Como la cooperativa San Martín, le agradecemos de todo corazón Y que Dios nos lo bendiga y que siempre estén prestos a colaborarnos Como también Copagua, al doctor Bismar, gracias doctor porque siempre nos está colaborando Día del Niño que Dios me lo bendiga y a todas las personas que nos colaboraron Para que sea posible este acto, mirando una sonrisa de un niño feliz Ya sea por un chocolatito y muchas bendiciones a usted Mario también Una vez más aquí ayudando a los más necesitados Siempre con la ayuda de las empresas, de todas las personas de buen corazón Y bueno, este es el trabajo que nosotros realizamos Me siento muy feliz porque los niños así disfrutan este día Y esperan siempre algo de nosotros como fundación Y así llegar a todos los niños más de bajos recursos, más que todo Y de los barrios más cercanos aquí a nosotros, el barrio alterrado Feliz y contenta de estar aquí con los niños agasajándolos En este día muy, pero muy especial para ellos Bueno, invitamos pues a las personas, a las instituciones que se quieran sumar a nosotros Para que nos sigan apoyando ya que esto no se quedó en un proyecto Ya es una fundación ya con la bendición del Señor Porque todo se hace con su bendición del Señor Agradecerle a Noticias Juliana que siempre nos está apoyando también Muchísimas gracias Mario ¡Felicia del Niño! 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 En ellos no hay rencor, los niños son muy listos, tienen muy buen humor y por eso hoy les quiero cantar. ¡Feliz Día del Niño!